Première presenta a Rocío Turca El universo de Sebastián, donde la energía del metal se transforma en expresión sublime, majestuosa, proyectándose hacia la eternidad. Por supuesto que creo en la propiedad de los metales. Yo a lo largo de mi producción escultórica he trabajado con oro, con plata, con los cristales, con el cuarzo. Óptima, con sus terminales en oro, plata y cuarzo amalgama para ti esa energía positiva del universo. Adquiérela, llama y por solo 139 nuevos pesos con 95 centavos gozarás de sus beneficios. Juan de Valtés Leal y el arte sevillano del barroco. ¡Gracias! La jocosa aventura de un joven gallego en París. Nos esperamos en el Teatro Manolo Fábregas, Victoria Rufo, Eugenio Derbez y los maravillosos actores. María Luisa Alcalá, Héctor Ortega y Julio Vega. Funciones de jueves a domingo. Ven y diviértete con nosotros. Prestige, Estela Núñez en Prestige, dos únicas semanas, debut 13 de octubre, con la imitación de las voces de Omar Alonso y el sentimiento de Luis Greco. Prestige en Premier, informes al 616-2020. Y en medio de aquel paraje de un sueño, Paul, el Inconquistable, caía rendido entre los brazos de Raquel. En Novelas con Corazón, soñamos por ti. Para que tú escojas el romance que quieras vivir. Novelas con Corazón, donde la protagonista eres tú. Antonio Aguilar, El Charro de México. Este es el volumen 6 de Antonio Aguilar con acompañamiento de tambora. 15 extraordinarias canciones con el más grande ídolo del pueblo. Antonio Aguilar, pídelo ya en tu discoteca favorita. Cablevisión y Pago por Emento están de manteles largos y tienen el gusto de presentar la premier en televisión de la película más taquillera de los últimos tiempos, como Agua para Chocolate, versión original. Disfrútenla llamando al 227-1515. Saboreen el mejor cine mexicano contemporáneo. ¿Quiere usted reír? ¿Quiere usted llorar? Noche de Actores Foro de la Comedia Noche de Actores Dirección Sergio Jiménez No hay hora para morir ni reloj que lo señale. Mientras tanto hay que seguir en lo nuestro dale y dale. Y como no hay hora ni día para morir con pasión este rito se hizo un día una viva tradición. Celebremos a la muerte porque es costumbre perfecta que siga viva y con suerte no la daremos por muerta. 12 de noviembre, Día de Muertos Tradición que sigue viva. ¡Brilla la luz! ¡Ah, qué bueno! La generación del 73 reunida de nuevo. Hay momentos con un sabor tan especial que quedan para siempre. En Bacardí y compañía vivimos un momento similar en 1873 cuando perfeccionamos la solera. Calidad que rige nuestra excelencia en el mundo entero. En esos momentos de orgullo conserve la armonía evite el exceso. Este es un mensaje conveniente para su salud. K2 firmó un convenio con Barrera para que le fabricara una línea de colchones súper especial el más ortopédico de México. Un Barrera confortablemente duro. ¿Lo necesita más duro? Puede hacerlo con el sistema exclusivo de un súper ortopédico Barrera. Usted elige un lado duro o súper duro pero confortable, cómodo. Su espalda permanecerá recta mientras duerme plácidamente. Gracias, Barrera ortopédico. Los invito a conocer un Barrera en K2. El de la tablita. Su diseño deja atrás al viejo voz Spring. Aquí no hay patas que se aflojen. Su superficie es rígida tapizado en tela antiresbalante. Juego matrimonial, 1676 pesos. Individual, 1350. Cuántas razones aseguran que usted comprará un Barrera. También tenemos King Size. Todos los tienen exclusiva para usted. Sonría, sea feliz y... ¡Feliz Navidad! Hoy, con la fuerza creciente de un grupo de empresas con experiencia nace un nuevo grupo financiero. Abre. Innovando con agilidad y eficiencia en los servicios financieros a través de su Aseguradora Casa de Bolsa Arrendadora Factoraje Y Casa de Cambio Te damos todo el apoyo para que crezcas. Abre. Dedicado a la pequeña y mediana empresa. Abre. Soluciones sin complicaciones. Abre. Habla tu idioma. Las mejores compras de fin de año empiezan en CBC XCW Televisión El canal de las estrellas ¿Qué pasó, raza? La señora presidenta regresa a la provincia. Los he reunido nomás para decirles que la señora presidenta es una obra... Que ha hecho reír a todo México. Bueno, si algunos piensan que es medio atrevidona pues por mi pueblo. Venir a verla, por favor. Allá les espero. Restaurar el trazo de otras manos, desempolvar el color y la textura, sacar a la luz nuestro rostro de siglos, porque nuestro pasado tiene futuro. El enfrentarse al alcoholismo como un problema personal tal vez derrumbe el concepto que siempre tuvimos de nosotros mismos hasta que nos enteramos que este es un problema de salud, no de vergüenza y que en Alcohólicos Anónimos encontramos una solución para un cambio de vida, vida que deseamos compartir. mayor información en el grupo de su comunidad. Tierra Adentro un espacio para los jóvenes creadores del interior del país. Tierra Adentro una publicación bimestral del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Tierra Adentro un lugar de encuentro para las artes visuales y la literatura Tierra Adentro Mientras más juegas más te arriesgas ahora con el SIDA lo que te juegas es la vida y tarde o temprano puedes perder no te aceleres piénsalo tú puedes prevenir el SIDA la vida puede unir con amor la distancia siempre y a través del canal de las estrellas nuestro canal de las estrellas ¡Gracias! 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 Gracias.